Hola a todos mis queridos seguidores, bienvenido al canal de Heart of the Magazine, Zenk Torun explicó que tuvo dificultades para afrontar los celos de Mahasin Meraveth. Todos los detalles están en este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Zenk Torun, uno de los nombres más conocidos del mundo del cine y las series de televisión turco, últimamente ha salido a la luz con frecuencia en su vida privada. El famoso actor hizo sorprendentes declaraciones sobre su relación con la actriz Mahasin Meraveth, con quien mantiene una relación desde hace un tiempo. Zenk Torun afirmó que le costó mucho lidiar con los celos de Mahasin Meraveth y explicó que esta situación afectó la relación y que estaban pasando por un proceso difícil. Mientras hablaba de los altibajos de su relación durante una entrevista, Zenk Torun afirmó que los celos de su pareja Mahasin Meraveth afectaron negativamente el curso de la relación. Mahasin es una persona muy sensible y emotiva. Sé que él me ama mucho, pero a veces es realmente difícil lidiar con sus celos, dijo el famoso actor, expresando claramente que estos sentimientos tensan la relación de vez en cuando. Por supuesto, los celos están presentes en todas las relaciones, pero las reacciones exageradas de Mahasin de vez en cuando crean tensión en nuestra relación, continuó. Zenk Torun y Mahasin Meraveth se conocieron por primera vez en el rodaje de una serie de televisión y desde entonces se han preocupado de vivir su relación lejos del ojo público. Sin embargo, los sentimientos de celos de Meraveth que se salían de control de vez en cuando llevaron la relación de la pareja al frente de los medios. Zenk Torun dijo, Mahasin es una persona muy apasionada, alguien que quiera experimentar su amor de la forma más intensa. Esto a veces se expresa como celos. En realidad es una persona cariñosa, pero estos sentimientos a veces tensan nuestra relación, dijo, añadiendo que estaba tratando de entender a Mahasin. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo. Gracias.